Vamos a continuar con este par de melodías para decir salud y esto que dice, así porque detrás del amor hay un sentimiento, un sentimiento de dolor, que en mi corazón lo siento, hay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no sabía que tú, te hubieras abandonado, yo no sabía que tú, te hubieras hecho un paulado, sentimiento de dolor. Que en mi corazón lo siento, hay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Yo no sabía que tú, me hubieras abandonado. Yo no sabía que tú, me hubieras hecho un paulado, sentimiento de dolor. De mi corazón lo siento, hay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Ay, en la mesa del rincón, le pido por favor, que lleven la botella. Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuentes que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo. En los temores hay derrotas, por ese tres copas, que vine a refugiar. Y en la mesa del rincón, le llevo la botella, que no te vea llorar. Ay, en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Le tuve a ella y suve a otras, y la yo sentí en la boca cuando di un adiós. Y la que nunca imaginé, llegar a enamorarte. La que robó mi corazón, y la dejé partir, no más por no rogarte. En los temores hay derrotas, por ese tres copas, que vine a refugiar. Y en la mesa del rincón, me llevo la botella, que no te vea llorar. ¡Claro que sí para ustedes!